La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la organización en 1945. Los objetivos de este día son estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países, estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo, promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida, aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo y promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo.